Hoy vamos a estar hablando de las tres R's ecológicas. Las tres R's. Reducir. Reusar. ¿Qué significan reducir, reusar y reciclar? Reciclar. Aprende a hablar antes de grabar. Ok, vamos a ver en qué consiste estas tres reglas, tres D's, tres Trigres, en este video. Señores, hoy es un calor brutal. Tenía mi pelo todo WISE y pasó a ser todo WISE. Y se está nublando un poquito, así que la luz va a ir subiendo, bajando. La regla de las tres R's o las tres R's como tal. No es más que una propuesta de hábitos de consumo realizada por la fundación ecologista Greenpeace, que todos la conocemos. Ok, como hablamos en mi video anterior, si no lo has visto, pues sería bueno que lo vieras. Uno de los mayores problemas de la contaminación, de por qué el medio ambiente es afectado, uno de los más altos contaminantes del medio ambiente es la basura. Entonces, estas reglas de las tres R's lo que busca es atacar ese problema, reduciendo el problema de la basura. Propiciando la conversación para un mejor manejo de los residuos en cada una de nuestras localidades y países. A partir de este proyecto de las tres R's también han surgido otros o sistemas más complejos, por ejemplo, como el de las cinco R's. Que en ese caso, las cinco R's consiste, espérense que todavía no lo he aprendido. Consiste en reemplazar, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Este también enfocado al manejo de los residuos, un poquito más detallado de acuerdo en el ambiente. Volvamos a las tres R's, que eso es lo que vamos a hablar hoy y cómo las vamos a implementar en nuestra vida. Vamos con el concepto número uno, que es reducir. Pero, ¿exactamente qué es lo que estamos buscando reducir? Es reducir o simplificar el consumo de artículos específicos. Por ejemplo, yo antes compraba botellitas de agua individuales. Ahora, reduzco mi compra de esa botellita porque tengo dos galones que en la semana pues voy y los cambio por otros o los relleno o les doy refill en el supermercado. Primero, adaptar los aparatos en función de sus necesidades y capacidades. Por ejemplo, poner la lavadora completa o poner el lavavajillas o lavaplatos los que tienen a capacidad completa y no ponerla por los vasos. O sea, todas esas cosas es reducir o maximizar el uso de un artículo. La segunda R se parece un poquito a la primera, pero va súper de la mano porque a la medida en la que estoy reduciendo la compra de cosas adicionales es porque puedo o estoy reutilizando artículos que ya tengo, que ya están hechos para perdurar. Entonces, la segunda R es súper importante porque hoy en día vivimos una vida desechado. Es como que me puse, o sea, desde la ropa hasta el punto de que la ropa, si hay personas que se la ponen dos veces y la descartan. Pero reutilizar es una R súper importante. O sea, vamos por pasito. Primero, reducimos porque así tenemos menor cantidad de residuos como quiera. No es lo mismo que yo compré 20 botellas de agua que compré 5. Evidentemente, mi basura va a estar más reducida. Entonces, luego que lo reduzco, puedo reutilizar más eficientemente estas cosas. O tengo oportunidad, es como que más manejable yo reciclar, perdón, yo reutilizar dos cajitas de cartón de leche a que yo me sienta, tenga la necesidad de reutilizar 10 cajas de cartón de leche. Entonces, cuando reutilizar no es posible porque se sale de nuestras manos, de nuestra capacidad realmente. Por ejemplo, yo siempre quiero hacer manualidades y guardar cajas de cartón, tapitas plásticas. Ya tengo, o sea, parte del closet lleno de cosas que futuramente haré algo con ellas. Futuramente. Yo no sé si eso es una palabra, pero el objetivo es reutilizarlo lo más posible antes de llevarlo a la basura, a desecharlo. Y eso, señores, aunque parezca tan poco, tan simple, eso va a ayudar mucho porque es que si lo empiezo a hacer yo, si lo empieza a hacer el vecino, el más rico. Cuando vamos reduciendo, reduciendo, esos números se van a ir notando. En algún momento tenemos esperanza. Hay países que son ejemplos de economía sostenible, donde el aire es más limpio, donde la gente es más saludable. Y esos países pueden porque nosotros no podemos. No vean ninguna acción como pequeña. Entonces, vamos por último con reciclar. Y como les decía, reciclar lo que hace es rescatar lo más posible de un producto, de un artículo, bueno, de un material, para volver a utilizarlo en la creación de otro material. Aquí crearon el producto, aquí yo lo usé, ya no lo necesito. Voy a utilizar esta materia prima para hacer otro producto que lo voy a utilizar y seguir así el ciclo. Obviamente, el proceso de reciclaje varía mucho. La facilidad al acceso al reciclaje depende mucho de donde uno viva, de si realmente hay plantas recicladoras que traten los residuos, etcétera, etcétera. Pero, por nuestra parte, si ustedes viven en un lugar que pueden investigar, pueden buscar en internet, local, o sea, cerca de su comunidad, centros de reciclaje. El reciclaje es la manera más responsable de salir nosotros de un residuo. Como que ya no tengo más nada que hacer con este material, ya no me sirve para nada, pues ya voy a tratar de entregártelo separado en sus clasificaciones para facilitar a las procesadoras, a las recicladuras, poder procesar esto. Otra parte del concepto también de reducir el consumo es que muchas personas están optando por tener su propio jardín de hierbas. El de nosotros era un poquito, estaba bien bonito hasta que llegaron tres gatitos pequeños y, pues, literalmente tumbaron casi todas las matitas. Pero todavía nos queda esta de orégano, que es buena para tés y demás, el famoso cilantro para el sazón, aquí tenemos esta matita de pimientitos, y aquí están haciendo una matita de cúrcuma. Mami le puso esta cosita arriba para que los gatos no la maltrataran. Y, pues, esta que está más o menos resurgiendo entre los muertos, que obviamente la sábila o el aloe vera que se utiliza para muchísimas cosas. Esa es otra manera en la que podemos reducir la compra y, pues, también ahorramos dinero. Y, obviamente, son cosas que van a estar más saludables, son más nutritivas, no tienen ningún químico, porque lo estamos haciendo en el patio nosotros mismos y todos los abonos son naturales. Chicos, nada, mi gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Que poquito a poquito vayamos cultivando el cambio, propiciando el cambio. Algo importante es ir despacio para que estos cambios puedan ser sostenidos en el tiempo. Así que, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que no se olviden. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció, qué cosas están haciendo ustedes para cambiar su estilo de vida. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!